Vámonos a otros temas. La tormenta tropical Max tocó tierra este lunes en el estado de Guerrero. Casas, autos y hasta personas fueron arrastradas por las fuertes corrientes de agua. Este martes se espera el impacto del huracán Lidia en Nayarit. La información se lo presenta en la siguiente nota. México experimenta un hecho inusual con la llegada casi simultánea de dos ciclones, Max y Lidia. Max tocó tierra este lunes como tormenta tropical en Pentatlán, Guerrero. Lo hizo con un fuerte oleaje, lluvias y vientos de hasta 95 kilómetros por hora. La naturaleza mostró su furia. Uno de los lugares más afectados fue Tecpan de Galeana, donde el agua se llevó todo a su paso. Las precipitaciones causaron estragos en restaurantes, negocios y viviendas. Incluso algunos de ellos colapsaron por completo. En el puerto de Acapulco, varias personas fueron arrastradas por la corriente. Suéltala, déjala que se vaya. La carretera Acapulco-Siguatanejo se vio afectada ya que un tramo de la vialidad se hundió, provocando un gran socavón que dejó incomunicadas a las poblaciones de la región. Tras el desbordamiento del río Tecpan de Galeana, un campesino murió ahogado en la comunidad de Nuxco. El hombre intentó salvar a su ganado, pero fue arrastrado por el agua. Elementos del Ejército, de la Marina y Protección Civil apoyaron a las personas que resultaron afectadas. Este martes 10 de octubre se mantendrán suspendidas las clases de todos los niveles educativos del estado de Guerrero. Los remanentes de Max continúan en varias partes del país. El Servicio Meteorológico Nacional alertó por lluvias fuertes en Michoacán, Colima, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México. Además, estas condiciones se combinarán con el Frente Frío Número 4 y un centro de baja presión con posible desarrollo de ciclón tropical en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Mientras tanto, Lidia se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Zafir-Simpson y se prevé que toque tierra en las próximas horas en Nayarit, afectando a los estados aledaños de Sinaloa, Jalisco, Colima y Baja California Sur. Jorge Montiel, Heraldo Media Group.